Como cada año por estas fechas, el Motor Club Ruta de la Plata de Plasencia ha querido rememorar la famosa Ruta del Emperador, que realizara el emperador y rey de España, Carlos V. De nuevo, los vehículos clásicos y antiguos del club han llenado de colorido y han levantado las sonrisas de más de uno por todos los pueblos y parajes por donde han realizado el paseo. El presidente del Motor Club, Pablo Suárez, nos hacía un balance de la ruta. En el día de hoy hemos hecho un recorrido por los pueblos de la comarca de La Vera, similar al que recorren los senderistas que hacen la ruta desde Jarandilla al monasterio de Yuste. Nosotros lo hacemos con los vehículos. El día nos ha acompañado porque ha hecho un día estupendo de sol y hemos tenido una buena acogida en esta iniciativa y han venido aficionados de Cáceres, de Coria, algunos también de Salamanca y hemos pasado un día muy agradable. Un día en el que se ha podido ver una colección de vehículos, entre los que había Volkswagen Escarabajo 600, Minis, dos caballos, Mercedes, Ford, Renault, un sinfín de marcas y estilos de coches a los que se sumaron furgonetas antiguas, camionetas, un camión y un grupo de motos de la Asociación Motera Placentina que acompañó a los clásicos con bellezas de dos ruedas como por ejemplo una Harley Davison. Toda una mezcolanza de aficionados a estos vehículos con historia que recorrieron el corazón geográfico de la comarca cacereña de La Vera visitando pueblos monumentos. En este año hemos recorrido las rutas más tradicionales, es decir, por Jaraíz de La Vera, Cuacos, Aldea Nueva y hemos subido al Hijo de Santa Bárbara que este año estaba muy bonito porque había nieve en las cumbres y hemos estacionado allí nuestros vehículos y hemos disfrutado de este precioso paisaje. También hemos bajado por Jalandilla y en último lugar hemos visitado la localidad de Rosar de La Vera y allí hemos hecho una visita a un molino tradicional de pimentón. Una jornada que dio para mucho ya que se visitó una antigua fábrica del producto estrella de La Vera, el pimentón. También se visitó el Museo Pecharromán en la localidad de Pasarón de La Vera en el que se pudo ver la colección pictórica que alberga. Un día de hermandad que contó con un regalo para los participantes, un diploma que les acreditaba por haber realizado la ruta del emperador. Estas imágenes resumen esta jornada de turismo y motor. Estudios de la turismo y motor en su propia aparación de la alcista. Estudios de la rueda de la alcista. Estudios de la palestra. Estudios de la ciudad de Holanda. Estudios de la Norte de los Santos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!